Descripción técnica del código de problema OBDI en sensor de presión de aire de inyección de reactivo a circuito rango, rendimiento ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996. Más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de BMW, Mercedes-Benz, Dodge, Sprinter, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P2038 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado de voltaje en el circuito del sensor de presión de aire de inyección reductora que está fuera del rango normal. Consulte un manual de servicio específico del modelo para determinar cuál es la I-Quote-I-Quote circuito. El sistema catalítico es responsable de la reducción, básicamente, de todas las emisiones de escape, aunque ciertas aplicaciones también están equipadas con una trampa de NOX. Los sistemas de recirculación de gases de escape EGR van un paso más allá en la reducción de NOX. Sin embargo, los motores diésel más grandes y potentes de hoy en día no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales. Con LGR, el filtro de partículas diésel, convertidor catalítico y la trampa de NOX solo, por esta razón, se inventaron los sistemas de reducción catalítica selectiva SCR. Los sistemas SCR inyectan un compuesto reductor o un fluido de escape diésel DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel. Trampa de NOXI, o el convertidor catalítico a través de la válvula de inyección de reductor solenoide. La inyección DEF de tiempo preciso eleva la temperatura del elemento de filtración y le permite funcionar de manera más eficiente. Mejora la longevidad del elemento de filtración y permite que se emitan menos emisiones de escape nocivas a la atmósfera. Todo el sistema SCR es monitoreado y controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De cualquier manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura de escape NO2 y O2, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF. Reductor, la inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y optimizar la filtración de contaminantes. La bomba de suministro de reductor. Regeneración se utiliza para presurizar el DEF en el sistema reductor líquido para su uso. Cuando sea necesario, el PCM controla el voltaje de la bomba de suministro para determinar la fluctuación constante y el porcentaje de carga. El PCM también monitorea uno o más sensores de presión en el sistema de suministro de reductor para determinar si hay una fuga en el sistema. Si el PCM detecta un grado de voltaje en el circuito del sensor de presión de aire de inyección reductora que está fuera del rango normal, se almacenará un código P2038 y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla. Para la iluminación 1000. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2038 debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema SCR podría deshabilitarse debido a ello. El daño del catalizador podría resultar si las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código no se rectifican de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2038 pueden incluir reducción en la eficiencia del combustible, excesivo humo negro del escape del vehículo, disminución del rendimiento del motor. Otros códigos relacionados con SCR. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de presión de aire reductor defectuoso a circuitos abiertos o en cortocircuito en el sistema del sensor de presión de aire reductor de inyección controlador SCRPCM defectuoso o error de programación. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2038? Asegúrese de que el sistema de suministro de reductor regeneración no esté perdiendo presión interna o externamente. Active la bomba para crear presión e inspeccione el sistema en busca de fugas externas. Use un medidor de presión de combustible para controlar la presión del sistema reductor manualmente. Verifique la bomba de suministro y el inyector por fugas. Si se descubren fugas internas o externas, deben repararse antes de continuar con el diagnóstico. Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P2038. Puede utilizar su fuente de información del vehículo para ubicar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos. Si encuentra uno, podría proporcionar información de diagnóstico útil. Use el escáner conectado al conector de diagnóstico del vehículo. Para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo. Hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código, si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si el código se restablece de inmediato, el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Paso 1 Use el DVO-M para probar los sensores de presión del sistema de inyección de reductor de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los componentes que no se prueban dentro de los parámetros máximos permitidos deben considerarse defectuosos. Paso 2 Si la presión de inyección del reductor está dentro de las especificaciones, el código P2038 persiste y el sensor en cuestión funciona correctamente. Use el DVO-M para probar los circuitos de señal de entrada y salida entre los sensores y el controlador PCM-SCR. Desconecte todos los controladores antes de usar el DVO-M para realizar pruebas. Los códigos del sensor del inyector reductor se atribuyen con frecuencia a las bombas de suministro que tienen fugas internas.